GOL GOL Con este centro peligroso y remata gol ¡Gol de los Diablos! ¡Gol! Jesús encarregado con la marca de dos hombres transolarias La tiene Guiñán de cabeza ¡Gol! 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 ¡La Tigre! ¡Gol de Guillain! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Es protegido de lujo la hace Dávila A ver si le regresan con intereses ya le ganan Pero también es primero Dávila, Dávila, amaga, ultralare, disparo ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol! ¡Bella pincelada del rayo! ¡Que hace un descuento en el estadio de la historia! Tratamos de ser un equipo más ofensivo Mira el tiburón y busca... ¡Esquivel, boys! ¡Gol! 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 Metros de la raya Lateral por izquierda Miren el servicio por alto ¡Cabezado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!